Un horizonte gigante, voy a ser libre pronto, aunque no lo merezco, no tengo más excusas, pero tengo quien luche a mi lado. Una casa de mentira, bien tiene muchas puertas, ninguna bien puesta, no tengo más excusas, pero tengo de quien estar enamorado. Y a lo mejor, si pienso bien, no estoy tan triste de que hayas. Decidido por mí, y si no hay otra oportunidad, no estoy tan triste de que hayas. Decidido por mí.